La Policía Nacional en Arauca continúa dando resultados con la recuperación de varias motocicletas robadas. Esta vez recuperó una nueva moto y fue entregada a su propietaria. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca viene cancelando recompensas para las personas que suministran información y se den con la captura de los delincuentes. También hicieron la entrega de una motocicleta recuperada. Nosotros lo que hacemos es, se paga algo de recompensa, pero también nos dan la información mucha gente. Y yo vuelvo a reiterar, aquí en el departamento ya mucha gente está entrando en esa nueva onda de apoyar a la Policía Nacional. Y por ejemplo acá en Arauca hemos avanzado mucho. Y por eso que hoy día aquí en el departamento tengo a Zuli. Zuli fue una niña, una mujer que le robaron su motocicleta en el barrio Paraíso. Estaba donde su tía, la dejó por unas horas, cuando salió pues ya no encontró su moto. Duró pérdidas unas horas y los cuadrantes pues en las búsquedas y la estrategia que montamos, filtros y verificaciones, fue encontrada en Belloricente esta motocicleta sin la placa y sin la batería. Ella Zuli está acá, le voy a entregar la moto como estoy haciendo semanalmente, entregando de una o dos motos. Según el comandante del departamento de policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, la comunidad está informando y la recuperación de esta motocicleta fue gracias a ellos. Pero todo esto a qué se debe, primero al apoyo de la gente. Porque por ejemplo con este caso de Zuli, fue la gente la que nos vieron buscando la moto, vieron la moto por ahí en redes y nos llamaron, dijeron mire la moto está allá, la dejaron ya botada allá, porque el delincuente se siente que pues estamos buscando la moto y hacemos algunos dispositivos especiales para cerrar algunos sectores donde ya tenemos identificado acá en Arauca que nos están hurtando las motos. El alto oficial también hizo un llamado a la comunidad para que denuncien dónde están ubicadas las ollas donde venden sustancias alucinógenas. Invito a la gente que siga denunciando, sigo ofreciendo la recompensa por estos delincuentes aquí, los que nos hurtan los bolsos, los que nos hurtan las motos y también ofrezco recompensa por toda la parte de estupefacientes. Toda esta parte que hablamos mal llamadas ollas del microtráfico, invito a la gente que denuncie todas estas ollas de estupefacientes y todos estos mal llamados jíbaros y toda esta gente que expende droga en las calles, que me inviten, que me manden las fotos para capturarlos, para hacer un trabajo y seguir dándole resultados, colocando la cara pero seguir mejorando a Arauca que yo creo que el objetivo de nuestra policía es ese. La propietaria de la motocicleta recuperada le agradeció a los uniformados por haber recuperado su vehículo que había sido hurtado hace varios meses. Yo le doy muchas gracias a la Policía Nacional por haberme encontrado a la moto, pues nosotros, yo estaba allá en la de mi tía, en el barrio Paraíso, y cuando yo salí ya no estaba la moto, y pues ayer me informaron que la moto estaba ahí en la estación de policía. La Policía Nacional seguirá con los operativos con el fin de dar con la captura de los delincuentes y recuperar las motocicletas que han sido hurtadas. La Policía Nacional